El Departamento Administrativo de la Función Pública, la ESAP, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Federación de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios nos hemos unido para adelantar una campaña muy importante para el futuro de la administración pública de nuestros municipios y departamentos. Por eso queremos invitar a todos los candidatos y candidatas, a alcaldes o alcaldesas y gobernadores para que participen activamente. El Hijo Saber pretende darle las bases desde antes incluso de la inscripción a quienes quieren representar a nuestros municipios y departamentos en los más altos cargos que la democracia territorial permite para que se preparen, conozcan las normas, conozcan las implicaciones, las responsabilidades y el enorme desafío que significa ser alcalde o alcaldesa de un municipio. Los esperamos entonces, señores candidatos y candidatas, para que además del liderazgo que ya tienen, las ganas de servirle a su municipio, que los caracteriza, se informen y se formen en todo lo que tiene que ver con la administración pública local.